Muchos la siguen en redes porque tienen muchos personajes. A mí me parece muy divertida, me parece que es de las minas que... Da como orgullo de género verla porque se lleva el mundo por delante, pero con talento. Se llama Cami de los Santos y tiene el 27 de noviembre. Presenta Estuve Renafada. ¿Cómo te va, Cami? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Me encanta lo que haces. Muchas gracias. Me pareces muy divertida y me gusta que te abrís tu propio camino. Ay, sí. Estoy cagada igual, me abro el camino. Sí, sí, sí. Estoy nerviosa. Hacés todo bárbaro. Hacés una mina... Las redes te dan un poco el... Tantear un poco el terreno. La gente que te sigue, te sigue porque le gusta lo que haces. Y supongo que van a ir la mayoría de los que te conocen por ese camino. Sí, es el único público que tengo, el de ahí, porque de otro lado no me ven. Bueno, por favor, vamos a empezar de poco. Sí, obvio, obvio. Pero estoy recontenta, ansiosa. Ya el 27 es el estreno. Así que ahí estamos con la obra. Estoy relajada. Estoy relajada. ¿De qué se trata? Yo soy todo lo opuesto, así que necesito que me enseñes un poco. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Tus personajes? Es un unipersonal. ¿De qué se trata? Es un unipersonal donde intervienen todos los personajes que conocemos de las redes, que muestran redes. Y el nombre de la... ¿Dónde lo vi? Ah, de la ensalada. La red, ahí está. El nombre... Mirá qué buena que está. Está buenísima. El nombre viene de ese personaje que se llama Silvina Posardi, una chica que solo posa. No, pero posa. Y además me encanta cómo hablas. El Chacarerian creo que es uno de los teatros más bonitos que hay. Sí, es hermoso. Y además es muy intimista porque tiene un tamaño muy lindo. Y te digo, te va a encantar. Sí, sí, sí. Ya estuvimos ahí ensayando. Ya lloré, ya gripé. Sí. Todo. Todo junto. ¿Ves qué preciosa que estás? Posardi me vuelve loca porque tiene un... Bueno, es muy actual Posardi. Sí, re. Todos tenemos un Posardi adentro. ¿Cuántas fotos nos sacamos para... Elegimos y estamos... Todos, todos. Haciendo cara, todo. Y después uno mira en el otro y se le da vergüenza. Y ahí se da cuenta lo que hace uno. Es el día que hicimos las fotos. Claro, con la vestimenta de cada uno y cada uno de los personajes. Así es. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de que tenías esta posibilidad? Porque venís laburando para eso en definitiva. Sí, no. Justamente para eso. O sea, siempre mi meta fue hacer mi obra. ¿Pero qué fue lo que rompió para decir, bueno, me animo, voy? ¿Por qué ahora y no antes? La verdad, al no tener... O sea, al no tener nadie que me conozca de otra manera, pues yo he ido a 100 millones de castings y nunca quedé en nada. Entonces, mostrarme en redes y que gente me siga y captar un público, me dio como ahí un changüí de decir, bueno, puedo hacerlo. Igual de ahí en más... O sea, nunca me imaginé que el primer día se agotaron, ¿viste? Como pasaron un montón de cosas que nunca me los imaginé mal. Sí, fue una locura eso. Pero bueno, estoy con Vero Lorca y Romy Corvo. Sí, la queremos. La amamos. Romy Corvo, me quedaron por acá. Sí. Y ellas fueron un apoyo total, confiaron en mí totalmente para hacerlo. ¿Qué tanto te rompen las guirnaldas que te hablan de tu pareja? No, poco. No, porque viste que muchos quizás, para quienes no lo saben, es Pablo Granados, y cuando hacen juntos, hay una que hacen con el agua que le va a tener la cara, a mí me vuelve loca. Sí. No sé, ¿cuántas veces le hicieron eso? 100 millones. Porque lo van hablando y le da de golpe un chorro de agua en la cara. Son las ideas que trae él a la casa y hay que hacerlas, ¿viste? Sí, una muy graciosa. Cinco perros. Es una vida que creo que yo, que él siempre soñó, y no sé si vos siempre la soñaste. Yo nunca me gustó la ciudad, la verdad, desde muy chica que no me gusta, y siempre me imaginé en algún lugar así, con perros, siempre adopté perros, entonces me imaginaba así, afuera. Y en pandemia nos fuimos a probar suerte ahí, a vivir, a ver cómo era la vida allá. La pandemia para muchas cosas fue una bosta, pero para otras fue un tester de muchas parejas, para un montón de cosas. Sí, recontra. Eso y todo lo que... En pandemia yo aprendí a grabar, a editar, a todo. ¿Cómo lo haces? A nosotros nos empezó a afectar el tema de la entrada de los chorros desde la primavera, aproximadamente. Fue durísimo de entrada, después medio que nos acostumbramos, ella tuvo un enfrentamiento con un chorro. ¿Cuándo fue? ¿En diciembre? Fue en diciembre. Lo peor de todo es que, a nivel seguridad, estamos siempre igual. Es que es muy difícil. No, no, imposible. Yo no sé la caradurez de él. Nos acostumbramos a los chorros. Fue difícil, fue muy duro para nosotros. Pero aparte lo peor de todo es que acá el chorro entra como pancho por su casa. A mí me gusta porque vos le pones toda la garra para poder... Y yo no sé cómo lo haces. Sí. Es que igual parece un chorro tranqui, pero es fuertísimo. Te rompe el ojo. Sí, sí, es tremendo. Es alguien que está atrás haciendo... Es un regador el... Ah, el regador lo peor de cada persona. No, 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 no. Es un... Ah, o sea que viene y como viene. No, es tremendo. Y cuánto influye, digamos, él debe ser tu tester un poco para los personajes y para animarte a un montón de cosas. Vos decís, ¿cómo se anima? Es un cara dura hace un montón de años y además yo creo que con el paso del tiempo siempre lo vimos pero hemos todos descubierto otro talento de él desde otro lugar. Los tiene todos. Los tiene todos. Se quedó con todos. Sí, no, todo le muestro, todo le pregunto. Un poco en pandemia los personajes los empecé con él, entonces como que más allá de que yo lo único que sabía era actuar, él le metió, me enseñó a editar, a pararme frente a una cámara, a poner una luz. Digo, las cosas básicas yo no las sabía y eso pasó todo por él. Igual es muy exigente. Pero sí, obvio. Y así... La gente se cree que hacer reír es una papa y que... Es re difícil. No, y además de que es muy difícil, casi que inclusive está más difícil de hacer llorar porque hacer llorar con un golpe bajo hace llorar y es bastante más sencillo que hacer reír. Hay humor para todo. Hoy el humor cambió, no es el humor de antes que con una grosería cualquiera se reía. Hoy quizás a mí lo sonso hace reír. Sí. Pero también tiene que tener calidad para hacerlo. Recontra. Lo contrario, uno va por la vida y muchas de las cosas que vos mostrás son situaciones exageradas de la vida. Sí, súper. A ver, sí, sí, todos los personajes son súper exagerados, pero son medio lo que nosotros somos también, sin hablar. Lo que pasa es que él tiene una chispa que todo le sale más natural, tiene 100 millones de años de carrera, entonces es mucho más fácil. Además de decirle viejo. Además de decirle viejo, bueno, 100 millones de años, sí. No, pero él tiene mucha experiencia, pero evidentemente, a mí vos también tenés algo en vos que es natural, porque vos podés ponerle toda la garra y él te puede explicar lo que sea. Ahora, si vos no tenés el talento, por más que él te explique y vos le pongas la garra, no, no. Hay algo en vos que evidentemente también, el dicho es siempre hay un roto para un descoso. Sí, obvio, obvio. Está bien ensamblado, porque tienen un humor muy parecido, un estilo de vida muy parecido y bueno, quizás la pandemia los vino a unir para un montón de cosas. Sí, recontra, recontra. Yo siempre digo que siento que apareció en mi vida para justamente enseñarme todo esto y que yo pueda dar este paso que siempre lo quise dar. Así que, nada, todo es hermoso. ¿Y cómo estás preparada para Estoy Relajada? Estoy con mucho ensayo. No estás cero relajada. Lo que menos estoy es relajada. No, estoy nerviosa, ansiosa, me la paso ensayando, paso letra mientras me baño. ¿Es la típica que dice que la letra no me va a salir? No, pero estoy con la expectativa de la primera vez. Es primera vez que me subo a un escenario. ¿Cuál es tu miedo? Que la gente no se ría. Por ejemplo, que les parezca una garompa lo que estoy haciendo. No les va a parecer una garompa, porque lo que hace es muy divertido. Aparte, insisto, el que te va a ver es porque te conoce, quizás lleva a alguien, que no dice, vení conmigo porque con esto te vas a matar de risa y quizás es captar un público nuevo. Está buenísima porque es apta para todo público, así que pueden venir con tías, tíos, hijos. Hijas, todo. ¿Tenés agotado cuánto? Estás el 27 y estás... Yo el 27, el 1 de diciembre, 4 de diciembre y 8 de diciembre. Estaba acá. Tiqui, 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 Romina Corvo. ¿Y tenés ganas, o sea, tenés perspectiva y expectativa de más adelante en la costa? Sí, 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 la idea es ir por distintos lugares. La costa, Carlos Paz. Qué bueno, o sea, te vas a los puntos turísticos a romperla. ¿Vas sola? Bueno, Romina Corvo, espero que me acompañe. No, no, esta va, seguro, olvídate, después me tenemos que hablar igual. Espero que me acompañe, a ver cómo arreglamos acá las cosas. No, pero haces tu gira sola, Pablo te puede llegar a acompañar alguna. Sí, quizás alguna se suma. Tengo muchos amigos que también me quieren acompañar, así que en algo... ¿Sola no estás? Sola no voy a estar, no, no, no. Es demasiada emoción para ir sola. Yo creo que sí. Aparte, me parece que también el compartir las alegrías está buenísimo. Obvio. No es tan fácil, ¿eh? Comparte un churro de Manolo. Claro, escúchame, después de la satisfacción... Aparte, querida, ese cuerpo tiene que estar en la playa, querida. No, señor. Con tu personaje favorito, más mi personaje favorito que haces, que tiene que ver con eso. Bueno, ¿y cuál es tu perspectiva después de esto? ¿Tenés ganas de hacer televisión? ¿Te gustaría? ¿Preferís seguir en el mundo del teatro? Bueno, ahora quiero darle tiempo a esta obra que es lo que siempre quise y es medio una carta de presentación porque es mostrar todos estos personajes y lo que puedo hacer. Pero esto es humor, digo. Sí. ¿Te gustaría algún día, una vez que te posicionás en el humor, demostrar que también podés ser... Ah, recontra. ¿Viste que todos... Te pongo el ejemplo de la Franchella y mi mismo de Dani. No, no hay un momento en el que quieren demostrar como... No lo digo de los actores, digo el de las críticas, como que hacer reír tiene un precio menor a otro que hace teatro serio. Sí, sí, siempre lo rebajan un poco. Exacto. Sí, sí, sí. Me gustaría pasar por todo, en realidad. Para mí no hay mejor cosa que si te dan un papel... Hacer un recorrido. ...distinto a lo que venís haciendo. Sí, súper. Eso me encantaría. En plataformas o en teatro. Viste que ahora está el tema... El otro día vinieron unos amigos que hicieron una mini-miniserie, le llaman, de tres capítulos de 30 minutos, que está como actor principal, Nazareno Casero, que se llama Impotente. Sí. Digo, hay como una movida de volcarse un poco, no solo a la plataforma, sino a las plataformas grandes, sino a hacer cuestiones independientes y que puedan... Cuatro mil quinientos pesos la entrada con un interés, algo bueno para ver, sin necesidad de salir de tu casa. Puede ser un grupo familiar. Seguro. Y los cuatro mil quinientos los ven todos, no hace falta que cada uno ponga. Claro, claro, claro. No, es que ahora hay un montón de lugares, no es solo, viste, poner las plataformas que todos conocemos. Así que... ¿Tienes algún proyecto y te gusta escribir, además de...? Estoy aprendiendo a escribir, no escribo tanto. Todos mis personajes sí, los escribo yo y cada video que hago lo guiono, pero no... Es un buen ejercicio. Sí, re, pero no es que es lo que más me gusta. A mí en realidad me gusta actuar y es como que siento... ¿Quién te va a conocer mejor que vos? Eso totalmente. Para saber qué tenés que explotar, que no, a no ser que venga alguien que te conozca mucho y que te pueda ayudar a escribir, porque me parece que uno mismo es el que más se conoce. Sí, seguro. Sí. Pero bueno, creo que es todo aprendizaje, viste, así como no... Yo no sabía, por ejemplo, editar y aprendí a editar. Todo. Todo es aprendizaje en esto, pero no llevo tanto tiempo acá, entonces como que... No, pero mirá el poco tiempo que llevas y la rompes toda, olvídate que tenés un camino enorme para recorrer porque tenés talento, ¿no? Es que sos un regalo porque sos la típica influencer que no hace nada. Sos la típica influencer que genera contenido y que tiene que ver con el humor y hacer feliz a la gente. Con eso tenés un cielo ganado, Camila. Muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes para aquellos que tienen ganas de conocerte? Arroba Camila de Lozán en Instagram y en TikTok el mismo nombre, así que arroba Camila de Lozán. 27 de noviembre en el Chacarerian arranca, es el puntapié para que Camila de Lozán nos muestre. Los espero. Estoy relajada. Y lleve a todos sus personajes para que la puedan conocer. Si no te quedas en Buenos Aires hasta diciembre, que va a estar por ahí, en enero se va para Mar del Plata, parece que después se va a Carlos Paz, así que seguramente les iremos contando para que la vayan conociendo y la vayan bancando. Te felicito. Muchas gracias. Y te deseo lo mejor. Gracias por invitarme. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos.